... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Mesa número 6 Oscar Zúñiga Gabriel Salamanca Pablo Arredondo Mesa número 6 Oscar Zúñiga Gabriel Salamanca Pablo Arredondo Mesa número 6 Oscar Zúñiga Mesa número 6 Oscar Zúñiga Mesa número 6 Gracias. Mesa número 5, Alejandro Reyes, Matías Pino, Jonathan Schormann, mesa número 5. Mesa número 7, Alejandro Reyes, Matías Pino, Jonathan Schormann, mesa 7. Gracias. La Mesa número 7. Mesa número 7. Vives, Matías Pino. ¡Gracias! Mesa número 5 Víctor Pozo Víctor Pozo Humberto Morales Marcelo Chávez Mesa número 5 Víctor Pozo Humberto Morales Marcelo Chávez Mesa número 5 Mesa número 5 ¡Gracias! Mesa número 5 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.